Hoy te voy a mostrar cómo pasar estos números negativos a positivos por ejemplo aquí yo estoy explicando una gráfica o un par de gráficas de una planta donde estoy representando la parte aérea y también la raíz lo quise poner junto para que se pudiera distinguir la parte de abajo como la raíz y la parte de arriba como la parte aérea de la planta sin embargo, evidentemente no tengo pesos negativos en este eje y me quiero deshacer de esos números negativos si los cambio en la celda a positivos la barra negra de abajo se va a subir y no es lo que quiero entonces voy a mostrar cómo hacerlo primero vamos a abrir las opciones del eje podemos dar doble clic en el eje que queremos modificar en las opciones del eje que es el último cuadrito donde están las barritas nos vamos a ir hasta la sección de número y en donde dice número vamos a seleccionar categoría nos vamos a ir a personalizado aquí vamos a escribir en código de formato lo siguiente como yo ya lo tengo les voy a mostrar vamos a escribir gato, 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 0.0, punto y coma se abre corchete escribimos negro porque quiero que sea de color negro las letras y volvemos a escribir cerramos con gato, coma, doble gato, 0.0 a la hora de hacer esto ustedes podrán notar aquí que desaparecieron los negativos pero me mantiene el orden hacia abajo vamos a volver a intentarlo en la parte de abajo de hecho una vez que ustedes escriban por primera vez esta serie de números se van a quedar grabados y los van a poder estar utilizando entonces vamos a otra vez a bajar a personalizado después de haber seleccionado el eje que queremos modificar en tipo vamos a buscar que ya hicimos le puse yo 0.0 porque solo quiero que me ponga un solo dígito después del 0 pero pueden tener doble dígito después del 0 aquí yo los tenía en rojos también por ejemplo este pero vamos a dejarlo en negro entonces recuerden que es gato, coma, doble gato, 0.0 punto y coma, se abre corchete, negro cierra corchete, gato, coma, doble gato, 0.0 si se dan cuenta ya aquí tengo el número pues ya han desaparecido mis negativos y ahora se ve muy bien mi gráfica espero que haya sido de utilidad este pequeño tutorial hasta luego